Bueno, resulta y pasa que mi papá, esta cita de acá en la ciudad de Valle de Upar, y él venía por la avenida Fundación entre 22 y 21, entre 20 y 21, diagonal a la bomba de agua. Unos muchachos, pago diarios, uno en una moto grande, XTZ negra, flaco, delgado, delgado, perdón, alto, y el otro muchacho, el de la moto boxer negra, gordito, se baja y le tira una pata al carro, y mi papá le dice, bueno, ¿por qué me le pegas al carro? ¿por qué me le vas a pegar al carro? Bueno, el muchacho le grita una cantidad de inmoralidades, y ahí empieza pues la discusión. Cuando mi papá se encima, pues porque los muchachos cogieron piedra, obviamente mi papá pues se defiende, él se va para encima de uno de ellos, el otro muchacho aprovecha y con una piedra da la vuelta, ahí mismo se mete en el pedacito en contravía en la moto, se sube al andén, como pueden ver en el video, y le lanza una piedra al carro, dañó el tapizado y dañó el vidrio del lado izquierdo, de la puerta izquierda. Entonces, nosotros lo que necesitamos es, bueno, yo le pido un gran y enorme favor a la comunidad, o sea, que el que lo conozca, que el que sepa quién es, yo estoy dando una recompensa para que me digan dónde vive, en qué lugar se encuentra o su lugar de trabajo, porque a él no le gustaría, si me está viendo en este video, que yo fuera a la casa de la mamá de él y le cogiera la casa piedra, a él no le gustaría eso, porque él no sabe con qué sacrificio consiguen las personas las cosas. Entonces, lo estamos buscando, ya el caso está en manos de la Policía Nacional, nosotros nos acercamos con el cuadrante de ese sector allá, y bueno, descargamos los videos, yo los descargué, los tengo en mi celular, ya se los hice entrega a las noticias, y necesitamos es que el muchacho responda, mi papá, el muchacho le tiró una piedra y le golpeó el hombro izquierdo. Mi papá es un hombre que es diabético, mi papá sufre de azúcar, entonces mi papá, desde ayer, desde el golpe, presenta un dolor, un dolor, un dolor, y nosotros estamos buscando a él y al compañero, más que todo a él, que fue el que tiró la piedra, para que responda por los hechos, por lo que sucedió, y para llevarlo a la URI, porque nosotros vamos a demandar a esa persona por lesiones personales y por lo que le hizo al vehículo. Un hueco en el vidrio izquierdo, y el tapizado del vehículo también lo afectó, porque fue una piedra bastante grande.